que está cerrado, encerrado. A ver, ¿ustedes saben lo que es un canil? ¿Ustedes saben lo que es un canil? ¿Un canil? ¿Saben qué es un canil? Un canil es un lugar, una jaula normalmente, donde se encierran los perros. Cuando son difíciles, son bravos. Cuidado con él. Más de una semana que no come. Viene con todo el hambre de comerse el rival. A misión, la esencia en el ring de por siempre lucha, de este 100% luchador, Red Wilder, el hombre perro. Más de cagado, yo me canto su mirada. En cada uno de segundos quedó paralizado. A ver, a ver, a ver, a ver. Red Wilder reaparece hoy con una lesión. Solo sé si se deshide en la pierna o en la patita. No sé si se deshide en la pierna o en la patita, pero se lesionó para el lucha. Dicen que no hay lucha contra un perro. No sé si se hable. No, no, sí, sí, sí. Mucho mirada. Cuidado que te hable. Red Wilder, el perro. El aplauso para el recibito. ¡Qué hoy vuelve! Hoy vuelve después de una lesión del oscuro apartado de los riks de la lucha. Hoy le aparece aquí porque quiere estar junto la gente, la querida gente del terreno latía. Red Wilder, el hombre perro. ¡Qué hoy! ¡Qué hoy! ¡Sin perro! ¡Haciendo pareja! ¡Qué cosa! Nunca he visto un perro y un... ¡Toro! ¡Qué pareja sensacional! ¡Toro! El artoso pide Red Wilder para todos. Una pareja, uno muere, el otro correa. ¡Atención! ¡Los rivales! ¡Jamaica, qué hace! ¡No, no!